Bueno, bienvenidos. Vamos empezando en un ratín el debate de arquitectura y vino. Vamos viendo que se vaya conectando gente. Tenéis por aquí el chat quienes se vayan conectando. Así que bueno, a ver si se conecta alguien. Ya tenemos unos pocos. Y diciendo de dónde, desde dónde escribís o desde dónde nos estáis viendo y seguro que... Uy, espera. Darío, hay gente que se ha metido con vídeo. Bueno, voy a ocultar. Bueno, vamos a esperar un poquito para que seamos unos cuantos. Un par de minutillos. Bueno, o uno. Dicen que se los estáis viendo ahí. Si los que... Bueno, os recuerdo a los ponentes y los que no vayáis a hablar ahora al principio, mejor tener el micro apagado para no liar en la señal. Bueno, pues los que ya estáis diciéndonos desde dónde escribís o así y así nos vemos un poco más arropadillos. Tenéis por aquí una pestañita de chat. Bueno. ¿Qué tal? Rosalba. Bueno, pues yo creo que empezamos, ¿no, Darío? ¿Te parece? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo debate de arquitectura ahí. Ya sabéis, bueno, quienes seis incidentes, sabéis que desde el confinamiento se nos ocurrió intentar juntarnos o intentar, bueno, pues poner voz a diferentes personas dentro del mundo de la arquitectura, especialmente si están en la periferia o temas igual de los que no se hable de normal. Y bueno, pues juntarlos para poder tener un ratito de debate y para ver puntos en común, etcétera. Ya hemos hecho unos cuantos debates de arquitectura. Estábamos antes comentando, vamos, de arquitectura y danza, de arquitectura de infancia, arquitectura y redes sociales, blogs, bueno, un montón. Y este año tenemos intención de seguir haciendo nuevos debates de temas así un poco diferentes. Y en este caso vamos a hacer un debate sobre arquitectura y vino. Entonces, bueno, ahora os cuento un poquito más Darío, que será el moderador. Pero bueno, estuvimos antes del verano y vamos a haberlo hecho, que seguro que algunos lo habéis visto. Y bueno, pues al final lo hemos dejado para ahora y seguro que ha merecido la pena la espera y seguro que resulta un ratito, que será como una hora y media o algo así, un ratito bien entretenido. Así que nada, si tenéis cualquier cosa que queráis preguntar, escribid en el chat y nada, os dejo con Darío y con los ponentes. Hola, hola a todos. Lo primero agradecer a los ponentes su paciencia, porque ya hemos movido muchas veces este debate y por el esfuerzo de reunirnos todos aquí para hablar un poco de vino y de arquitectura. Ahora se va a estructurar un poco el debate en dos partes. Una primera, de presentaciones de cada ponente, sobre un poco presentándose a ellos como oficina o como estudio de arquitectura y un poco su obra más emblemática en el tema bodegas. Entonces, la verdad es que no hemos planteado el orden. Si alguien se lanza y quiere ser el primero, así, os dejo vía libre. Si no lo decido por cercanía. Nada, Eduardo, que te tengo a mi lado de la pantalla. Si quieres empezar tú, Eduardo García pertenece a Más Cuatro Arquitecturas, son los diseñadores de la bodega Pago de Carroveja, entre otras cosas. Muy interesante su web y le doy la palabra. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Compartir pantalla y empezamos a hablar. Bueno, soy Eduardo García. En primer lugar, me prestaron las disculpas de Fernando, mi compañero, que iba a estar también aquí con nosotros, pero por cuestiones de última hora no podían incorporarse. Y bueno, me presento. Formo un equipo de varios arquitectos. Una de las características nuestras es que somos un grupo intergeneracional, que a lo mejor no se estila mucho. Es un ámbito principalmente de Castilla y León, desarrollando trabajos tanto de arquitectura como de urbanismo de muy diversas. Entonces, bueno, os animo a visitar la web para entrar en más detalles, porque bueno, tampoco creo que merezca mucho la pena detenernos y en otras cosas más de lo que nos concierne hoy, que es el trabajo que venimos desarrollando desde 1999 en la bodega de Pago de Carrovejas. Llevamos ya mucho trabajando, ampliando sucesivamente la bodega, adecuando las nuevas necesidades empresariales que se plantean, las mejoras productivas, procesos de opción. Y una de las cosas que más nos interesaba destacar es, bueno, intentando colaborar en una cultura del vino que desde la bodega se pretende desarrollar, ¿no? Una cultura del vino muy amplia, tanto desde que abarca tanto sociales como empresariales, económicos en la zona, de lo que a nosotros nos toca, pues los arquitectónicos. Entonces, uno de los puntos de partida, por empezar a centrarle al tema, que no pasa ahora, sería entender qué cultura que entendemos por esa cultura del vino, ¿no? Entonces, pues hablaríamos del territorio en el que se desarrolla el vino, en el que se produce, en este caso la Malvasía de Lanzarote. Otros territorios como el verde esopérico de Nieva, con terrenos avenosos, con terrenos quitarosos. En fin, paisajes muy diferentes, el Ribeiro, con tipos bancales. Y en este caso llegamos a Ribera de Duero, que es donde vamos trabajando nosotros tantos años, en el entorno de Peñafiel. Bueno, aquí un poquitín todo lo que supone este paisaje. En concreto en la bodega, un paisaje muy marcado por un valle coronado por el castillo de Peñafiel, al oeste como veis. Ese sol que ahí está un poco bien desplazado respecto al que ascendiendo de la época del año, se sitúa justo delante de él, justo a la derecha. Bueno, en fin, digamos que el paso del tiempo no es algo ajeno a toda esta cultura del vino que se pretende transmitir. Hablaríamos a lo mejor, por ir fijando ideas, como de embotellar un paisaje a través del vino. Entonces, ¿qué puede aportar la arquitectura a esta cultura? Pues, en primer lugar, resolver los problemas funcionales, que son evidentes y que, bueno, si queréis luego en el debate a lo mejor surge algo más... Yo creo que voy a pasar un poquitín de puntillas por todo esto, por hacerlo un poco más accesible a todo el mundo. Más allá de que, si queréis, luego profundizamos, ¿no? Principalmente, bueno, como veis, el proceso de generación del vino es un proceso lineal. Digamos que por un lado entra la uva y por el otro lado acaba saliendo la botella de vino. Dentro hay pocos frutos. Quiero decir, en ese sentido, resolver funcionalmente una bodega no presenta unas complicaciones excesivas más que organizar dónde trabaja cada uno y por dónde tiene que estar cada uno y, como casi en cualquier proyecto de cierta, donde va durando. Entonces, hoy me interesaba más centrarme en la cuestión de lo que pueda aportar la arquitectura per se. El vino, como cultura imprisa, es decir, tiene cuentas la arquitectura, pues la capacidad de evocar paisajes que tiene el vino, la arquitectura, digamos, que sitúa un marco en el que ese paisaje se hace reconocible y se hace significativo, ¿no? También me interesa la serie de experiencias que la arquitectura puede aportar a los procesos productivos del vino y al consumo también del vino desde el punto de vista de la bodega. Entonces, esa serie de estímulos y de sensaciones que puede la arquitectura aportar, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a dar un paseo por la bodega, porque, como digo, llevamos muchos años trabajando, las ampliaciones, en la actualidad ya veis que es un complejo de cierta envergadura, son más de 20.000 metros cuadrados construidos. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido que son de plantas y secciones y es más transmitiros un poquito en esta idea de espacios fenomenológicos, ¿no? De cómo trabajando con la luz, con los materiales, con los recorridos, con las vistas, el paisaje siempre presente, el castillo de Peña Fiel siempre presente... Y también, sin intentar esconderse, quiero decir, la arquitectura de Pago es muy evidente, pero sin ser invasiva, ¿no? Vamos, tenemos aquí poco a poco la serie. Y, entonces, el paseo, pues, imaginaos que sois un grano de uva que de repente entra en la rueda. Entonces, en Carrabeja se trabaja por gravedad, esto quiere decir que nunca se bombea. Esta es la sala por la que entra la uva. Aquí arriba veis el puente grúa que distribuye a la cara de depósito. La uva ya seleccionada sale por aquí, en esta sala hipóstila. Como veis, espacios muchas veces de carácter pseudoindustrial. Eso es lo que no estén cuidados. Insisto, incluso en estos espacios que son de productivo, si se quiere, siempre intentamos que el paisaje se manifieste y que sea una referencia para las personas que o bien trabajan o bien visitan la bodega. Como veis, pues, trabajando con cubiertas pisables, arras, pues, que tapan, imagino, ya veis, la salida luego a prensas. El vino sigue avanzando, pasa a fermentación en salas de centinas de madera. Y aquí es donde ya empezamos a trabajar, pues, estos temas de la luz, y siempre tratando de hacer evidente a la gente que trabaja, aquí hay un vino que trabaja, lo que veis ahí al fondo es una sala de cajas. Lo que veis ahí arriba es el laboratorio principal de la bodega. Y, una vez más, el territorio. Esto es una especie de recurso que hemos empleado en todos los años de la bodega. No siempre puede ser así. Había unos espacios persistentes que hemos reformado, hemos prestado, y hemos tratado de darle, digamos, ese aspecto también de ennoblecimiento, pues, como veis, significando, en este caso, los materiales, incluso los materiales persenos que se produce el vino, como es el caso de este huevo de madera, mientras están haciendo pruebas para futuras series militares, ¿no? Continuando, llegamos ya a uno de los espacios más significativos de la bodega, una sala de barricas. En las hechos se ha tratado de plasmar esa especie de laberinto que siempre tenían las bodegas tradicionales, con una serie de lucernarios con múltiples orientes. Pestando siempre mucha atención, la entrada de la luz nunca sea directa y nunca puede entrar un rayo de sol en esta sala. Es una geometría de agocinamientos triangulares muy potente. Y, bueno, este es el aspecto de la parte de arriba con los lucernarios, las cubiertas vegetales. Y el paisaje siempre presente, pues, desde la ejecución de muros utilizando la piedra del lugar, digamos, empleando elementos de madera similares a los de las cepas, incluso llevándolos a espacios habitualmente a los que se presta mucha atención como es el aparcamiento de trabajadores. Todo esto, nosotros tenemos muy claro que los que más sufren o disfrutan de la bodega es la gente que trabaja en ella. Entonces, que más allá de la visita antes sea un evento significativo, como decía antes, toda la visita, entendemos que para los trabajadores es crucial que estén en un ambiente agradable, cómodo, pero que a la vez no es importante su labor, ¿no? Y esa importancia se manifiesta en todos los espacios en los que hemos ido trabajando. Seguimos viajando con la que tenemos del botellero, que eran los espacios que veíamos antes, y encima del botellero, por más, la cubierta pisable, visitable, integrada paisajísticamente con el centiterno que ha tenido aquel alcool. Llegamos ya a la zona administrativa donde trabajamos con el od del hormigón, un poco bien recordando el estado en que acaban las barricas una vez que el vino a por ellas. Cuando las abre, pues acaba cogiendo un colorcillo parecido. Entonces, eso, está la presencia del vino y siempre el paisaje, cuando no es directa, es con reflejos, tenemos mucha suerte con las vistas, tenemos mucha suerte con la orientación, tenemos mucha suerte con la heladera y tenemos mucha suerte con la bodega. Como veis, el paisaje se trabaja continuamente, los desniveles, tratando también de domesticarlo puntualmente. Una vez más el castillo, y bueno, ya vamos desencadenando en... en, digamos, en la zona de visitantes, en la que el castillo, obviamente, se hace mucho más presente y... y lo mismo, el castillo y las plantaciones de vidas. Es importantísimo para nosotros que todo el que vaya allí sea consciente que está en una bodega y que está rodeado por bodega. no... no es simplemente... Y bueno, ya para finalizar, tampoco quería añadirme más que cual me paso de tiempo. Eh... ¿Cuál es el fin último de todo esto? Si podemos hablar antiguo. Pues aportar, digamos, que la arquitectura colabore con el resto de eventos que se producen en la bodega enoturismo, restauración, visitas, el trato del personal, a generar una imagen de marca eh... que por un lado, dé soporte a... a eso que es una... de... de la calidad... de la calidad que tiene, en este caso, la oveja. En resumen, dejo esta imagen porque... digamos que ha acabado siendo una especie de lema en la bodega que es... la idea de... que perdura en el recuerdo. Eh... es una idea con la que todos trabajamos ahí. Eh... todo lo que hacemos es relevante y... es relevante tanto para la gente de fuera, para proveedores, para distribuidores, como sobre todo para trabajadores. Eh... sentirse en un... en un ámbito de trabajo tan privilegiado como este, la verdad es que... para nosotros es un hijo y... os animo a... a visitarla... pues cuanto antes. Creo que ya lo visitas y ahora en Bendinia, pues... eh... aquello es un espectáculo. Pero bueno... corto ya, que creo que me ha alargado un poquitín demasiado, luego sí lo utilizamos en alguna de las cuestiones que también salen, ¿vale? Muchas gracias. Hola. A ver... ya está. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante lo que contabas, que la arquitectura ayuda a la imagen de marca de... de la bodega. Yo creo, además, que está muy conseguido. En el caso de Pago de Carrovejas, yo que lo tengo cerca, ya que el dueño es segoviano y tiene aquí un restaurante en Segovia, lo veo. Lo veo cada vez que pasean madrileños por la calle real con sus bolsitas de Pago de Carrovejas que han comprado en el restaurante. Eh... bueno, pues... seguimos, porque aquí los protagonistas son ellos, y... y bueno, si queréis, Clara y Valerio, os animo a... Vale... las cosas del directo. Nos oímos probar a encender alguno. Igual encended uno de los dos. A ver, ¿nos oís? Perfecto. Ahora bien. Un segundo. Bueno, me apago. ¿No soís, no? Espera... Vale, espera, que vamos a compartir pantalla... Bueno, espera... Espera... Antes de compartir... Antes de compartir pantalla para explicaros un poco los... los proyectos que van a ser... eh... dos que os vamos a contar. Eh... bueno, queríamos ahora, como somos Clara Moneo y Valerio Canals, que formamos el estudio Canals Moneo Arquitectos. Queríamos agradecer a... a... Darío Núñez por la... por la invitación a... a poder... eh... entrar a este debate y... bueno... eh... poner un poco en común... cuestiones relativas a arquitectura y al vino, en relación a las bodegas en las que nosotros hemos estado trabajando. eh... entendemos que nos habéis contactado principalmente por el último trabajo que habíamos hecho, que era por Bodegas Rivas, que os lo enseñaremos, y... eh... eh... nosotros, previamente a Bodegas Rivas, habíamos trabajado ya en dos eh... eh... proyectos, eh... en uno con... eh... eh... Rafael Moneo, con el padre de Clara, junto con él, eh... que es las bodegas del... del Vierta, para Álvaro Palacios y Ricardo Pérez Palacios, y además, Clara, eh... 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 está ligada al mundo del vino, bueno... ¿y tú? Sí, mi... mi familia tiene una bodega en Olmero, que se llama La Mejorada, y entonces, he podido un poquito aprender del vino de primera mano, desde el punto de vista de... 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 bodenera, por así decirlo, aunque... así que... la verdad que cuando empezamos el proyecto del... del Vierta, pues... ya... yo... no... no era un mundo para mí extraño, ya conocía un poquito cómo era el proceso del vino, y... 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 y el funcionamiento un poco de una bodega. Y... bueno... mi padre también... no sé si sabe, conocéis el proyecto de bodega Chivite, y bueno... él sí que tenía ya... más experiencia con las bodegas, y para nosotros... eh... pues fue una primera experiencia, pero en la que aprendimos también mucho, o sea que... Sí... nos... nos sentimos bastante seguros... ya con el programa. Sí... es verdad que... en algún momento dado, como sorprende a veces, que... cuando trabajas con las bodegas, lo ha... lo ha dicho Fernando antes, el... es verdad que es un programa entre... industrial y arquitectónico, porque en el fondo no deja de ser una industria, y... pensamos ahora que todas las bodegas están hechas por arquitectos, y en realidad es una... no hay una minoría, pero... no son todas, prácticamente... nos estamos también trabajando con muchos ingenieros industriales en las bodegas, y... ellos desarrollaban bodegas por su cuenta, y se sorprendían que estuviese un equipo de arquitectos, eh... también detrás, o sea que... también está en ese sentido, la capacidad del enólogo, del bodeguero, de elegir a un equipo, a unos arquitectos, para desarrollar bien un proyecto, porque si no puede ser prácticamente una cosa... eh... industrial. Bueno, vamos a empezar por... ay... espérate que me he ido... hay que compartir pantalla... compartir pantalla... esta... y ahora... aquí... vamos a... esta es la primera... aquí... vamos a empezar un poco por la bodega del Vierzo, eh... cuando... eh... bueno, ya llamaron a Álvaro Palacios, a Rafael Moneo, al estudio, y él nos dijo si queríamos participar también este proyecto con él, eh... eh... ellos llevaban ya quince años, de orden quince años, en el Vierzo, trabajando con el vino, son las bodegas de pétalos, que suenan... vamos... sonará... el vino, y en ese momento, o sea, después de quince años, la bodega era una serie de... de... una instalación dispersa en el pueblo, tenía una parte... perdona, que estamos en el estudio de la Gran Vía, y nos pasan ambulancias o policías. Tenía una parte que era una bodega antigua, que es donde tenía los depósitos y las barricas, otra parte que estaba más en el campo, que era... eh... donde tenía... eh... almacenes de... eh... eh... digamos... eh... subprogramas, y cómo los iba conectando. Y la idea suya, era dejar de tener toda esa bodega distribuida por el pueblo, para reagruparla, en una de las parcelas que ellos tenían, en el... en el... en el Vierzo. Una de las particularidades de... de la... de la bodega de... de Álvaro Palacios, es que... bueno... o de la... de lugares que todas las parcelas, pues están en una topografía de montañosa, y están cada... casi cada... unas partes de los vinos, pues están referenciadas a parcelas concretas, ¿no? Y entonces ellos querían también, o ellos querían, dejar de estar en el pueblo, para estar vinculados a... eh... a los propios... eh... a los propios viñedos. Una... la parcela que hicieron para poder... eh... crear esta nueva bodega, es esta que veis ahí, está aquí arriba la bodega, es en una especie de... un... un collado, entre dos vertientes de dos montes, donde... a un lado y al otro, eh... tenían... eh... parcelas de... del vino, ¿no? de sus... de sus... de sus viñedos. Vamos a pasar un poco, esta es la... la otra vertiente, ¿no? ¿no? otra cara? La topografía y el lugar... eh... paisajísticamente es muy... impactante y muy... eh... eh... muy potente, y también la respuesta, digamos, del edificio, eh... estaba un poco acorde con esa cosa, casi, hasta... hasta mineral de la... de la tierra. Venga, bueno... entonces, como veis, en este caso también, igual que antes Eduardo, a... a fijar el paisaje, pues para nosotros también, la topografía y el paisaje, fue determinante, y... el cómo colocarse en ese collado, pues... pues... eh... nos dio también la clave un poco del proyecto, y aquí en planta, podéis ver, eh... quizás ese primer... eh... orden del programa que... del que hemos hablado antes, del agrícola, la... la zona social, y... la zona de elaboración del vino, pues... se queda un poquito reflejado en este... en esta planta de cubiertas, y es que os explicaremos ahora, eh... con otras imágenes. Entonces, eh... eh... también antes ya Eduardo ha explicado un poquito lo que es el proceso del vino, y... y su orden un poquito gravitatorio. Entonces, en este caso también, la situación de... en la topografía... ¿Pasó la sección? Sí. Ahora volvemos a esas imágenes. si podéis ver la... la... si os echamos la sección, también, este proyecto ha estado en la planta, pero también en sección, se puede ver un poquito, eh... los distintos niveles del proceso del vino, que sería, en un primer nivel... eh... en un primer nivel vinculado al primer patio, vinculado al primer patio, vinculado al primer patio que habéis... en este primer nivel, que sería el nivel más alto, sería la entrada de la uva, que habéis visto antes con... también en el otro proyecto, eh... por aquí podrían venir los tractores sin ningún problema, dejar la uva, y... pasarían... a este nivel... a este nivel más alto, y de aquí llegarían a los depósitos. Eh... nada en esta... en esta bodega. Entonces, de los depósitos, pasaría a las barricas, que es la parte más inferior, y el embotellado, que se producía en esta parte intermedia. Teniendo... la bodega, un orden en torno a unos patios, vamos a ver si los tenemos aquí, que sería... el patio de... la elaboración, o de la recepción del agua, el patio de lo social, digamos que está relacionado con las visitas, y con... eh... laboratorio y oficinas, y el patio... eh... agrícola. Entonces, también la topografía, aparte de funcionar claramente, veis, aquí serían estos tres... digamos como tres volúmenes, ¿no? El volumen de la elaboración, el volumen intermedio de la... de lo social, con la sala de catas, las oficinas, el laboratorio, debajo de él, ya la... el producto acabado, y la... y el... salida del producto acabado, y también la relación con el volumen de... de... de lo agrícola, ¿no? de los trabajadores del campo, de los tractores, todo lo que se requiere para... el cuidado de las viñas, ¿no? Pero, aparte de la organización del programa, tanto en planta, como en secciones, en torno a esos patios, la topografía permitía una cosa, a nosotros importante en este... en este proyecto, y es que... eh... el edificio, eh... está prácticamente dos tercios de sí mismo enterrado. Eh... de tal manera, entrará naturalmente en la montaña, de tal manera que, eh... permitía, eh... guardar las condiciones hidrotérmicas necesarias para... la... no sólo la elaboración, sino para el mantenimiento de... la crianza del vino en... en las barricas, y también en las botellas, incluso... sin necesidad de implementarse con medios, eh... con climatización, eh... digamos, eh... eh... De alguna manera, que la propia bodega funcionase un poco con las sinergias y con las dinámicas del lugar y del terreno. Entonces, aquí veis otras imágenes de los patios, este sería el patio más alto, toda la bodega quedaba tanto conectada interiormente, que luego lo veremos por una serie de escaleras, como exteriormente por los patios, facilitando de alguna manera el trasiego del personal que trabajaba en la bodega, en las diferentes fases del vino, tanto la gente del campo como la gente que trabaja en la elaboración del vino, como las personas que están más a cargo del laboratorio o de la recepción de visitantes. Y, de alguna manera, también esa circulación exterior conectada con el lugar y con los volúmenes un poco de una manera independiente, o sea, tener como dos circulaciones. Y generando, digamos, como una serie de visuales en las que, de alguna manera, toda la bodega, al ser muy extensa, porque son casi, son 6.000 metros cuadrados de bodega, pues uno de los requerimientos de Álvaro Palacios era que pasaban de producir 400.000 botellas de vino y por eso daban el salto, que era una nueva bodega, a pasar a hacer el doble, a esos 800.000. Y, en un futuro, vamos, está preparada para eso. Y, claro, estar también un poco en el campo, pues también querían que la propia bodega sea un poco otra, porque dijera como de estar mirándose y vigilándose unos a otros, ¿no? O sea, que es un edificio en el que siempre desde un patio al otro vas teniendo conexiones visuales, aparte de conexiones físicas, y va generando como un poco un diálogo de relaciones entre los diferentes actores o diferentes personas que están trabajando en la bodega y también los visitantes y las funciones que ahí se dan. Aquí vemos la planta, digamos, alta, seccionada por lo que sería el patio de visitas, el patio de la uva quedaría por encima de esta planta. Entonces, en este patio, aquí están los depósitos, una doble altura, en esa doble altura es donde se produce la entrada de la uva. En esta pieza de conexión estaría el laboratorio, aquí una especie de vestíbulo ampliado para poder recibir a la gente, que son un mirador que da las vistas hacia Villafranca, hacia el pueblo, hacia el valle. La sala de catas mirando, conectando de nuevo con el patio de lo agrícola y abriéndose con esta ventana, lo veremos mirando hacia la parcela más importante que tiene, que es la faraona, que es donde sale el guino que tiene que llevar ese nombre, y otra conexión visual hacia otra de las parcelas, que son las lamas, que están hacia poniente. Y, por último, el patio a un nivel más bajo de lo agrícola, que en realidad también es un patio, digamos, logístico, porque conecta con la planta inferior, que está todo dedicado a botellas. Ahora vemos algunas imágenes de interior, esta sería la imagen que os decíamos del cubículo, que mira hacia el paisaje, hacia esa bodega, este mirador, la zona de los depósitos, que también como es la sala hipóstila, y de nuevo, por fuera, los diferentes volúmenes, los diferentes patios, como se van concatenando también con el patio de lo agrícola. De lo agrícola y también del almacén de botellas y para entrada y salida, o la salida del producto acabado, por así decirlo. Que sería también el final del proceso de mí. Esta bodega no es una bodega pensada tanto para las visitas. En realidad la sala de catas que tienes es más una sala de catas para casi de... entre los enólogos y algún cliente, pero no está hecha con la idea de requerir visitas, tantos como a lo mejor en otros casos es un motivo de hacer una bodega representativa. Así que sí que es más una bodega pensada para todo el proceso del vino y su elaboración. Y en ese sentido, pues a lo mejor los espacios no son para la sala de catas, no es una sala de catas muy grande para recibir a mucha gente, son todos espacios más íntimos, quizás para que se dedique el vino más en una conversación entre unos enólogos. A ver, y ahora vamos a pasar, bueno, esto es un poco un detalle de la fachada, toda la fachada, esto de alguna manera también es una parte hecho con hormigón, ciclopio en sitio y luego picado y bueno, un trabajo para marcar con una especie de zócalo, pero toda la bodega está hecha en hormigón, blanco, visto. Esto es también para un poco indicar la línea de cota donde la bodega parcialmente está enterrada. O sea, la bodega llega a estar enterrada hasta la línea alta donde termina ese zócalo. En esta cara no, pero a partir de la mitad del otro flanco ya empieza a estar toda enterrada. O sea, con lo cual, en realidad es una bodega bastante grande, también como decía Clara, muy dedicada a lo que es solo la elaboración del vino, la parte social de la bodega era una parte muy reducida de la misma, solo ocupaba esa parte alta de esa cabeza, como faro o como vigía del resto de la bodega. El resto está todo dedicado a la elaboración del vino y de esos metros cuadrados, cuadrados, pues ese gran volumen que se supondrían los 6.000 metros cuadrados puestos ahí en el lugar, al final acaba emergiendo como una pequeña parte. Estas escaleras, bueno, las bodegas bajábamos por, o unas escaleras más, digamos, dentro del volumen de lo social, esta sería la escalera un poco de visitas, que se atraviesa todas las, desde la sala de cartas llegarías a la barrica. O sea, y luego hay otra escalera que sería, anda, se me hace falta, se me hace falta. Esta es otra escalera, que es una escalera helicoidal, que esta sería más una escalera de trabajo, que echa muy cuidadosamente también el hormigón visto, toda la helicoidal, que también volvería como un cilindro a perforar desde vinificación hasta barricas. Entonces, de alguna manera, en la bodega también había como dos funcionamientos. Uno, a través de esta escalera, que conectaba desde la zona social hasta barricas, pasando por las botellas, pero de una manera, digamos, no mezclándose a lo mejor con todo el proceso del vino. O sea, quien es el bodeguero y quiere enseñar a un enólogo las barricas, que ahora iremos a verlas, pues pasaba por esta escalera sin perturbar, digamos, el funcionamiento del vino. Mientras que la otra escalera conectaba, conecta toda la bodega para los trabajos, digamos, de la elaboración del vino y de su producción, ¿no? Pero, a ver, entonces vamos a pasar ahora a ver un poco cómo estaban las salas de barricas. Perdonadme, ir pasando un poco rápido, ¿vale? Sí, perdonadme, vamos, pasando un poco. Lo que era más interesante es que una de las partes de la bodega se quedaba enterrada en la tierra. De hecho, está excavada contra la roca. Esta sería la sala, digamos, de los calados, donde reposan los vinos más buenos. Era muy importante para los enólogos también que las barricas estuvieran en contacto con la tierra y un poco con la humedad y... También, sí. Y el resto, pues, es toda esa planta que habéis visto, que se rellenaba, pues, con barricas también, con unas salas hipósteras y en la que la estructura era bastante importante. Bueno, y esto ya es una vista exterior del otro lado. Os contamos... Perdonadme, que se nos ha pasado tiempo. Eso nos ha ido muy rápido. Brevemente, Rivas, que es un proyecto completamente diferente, porque parte de una situación contraria. Es el núcleo urbano, en una extensión muy mínima de una bodega existente, del 17, en una posesión mallorquina, y en la que solo permitían construir, por las normas del plan general, muy poquitos metros cuadrados, 800 metros cuadrados. Y eran 400 sobre rasante y 400 bajo rasante. Entonces, de la experiencia que tuvimos del Bierzo, pues, llevado aquí, volvimos también un poco a repetir ese esquema, digamos, del orden gravitatorio del vino, en el que, en esta pequeña pieza, todo lo que habéis rayado es lo existente, y la pieza con la que nosotros reordenábamos la bodega es esta horizontal, que se vincula a una era existente sobre la que va... Antes era un aparcamiento, sobre la que va a pivotar, como plaza, digamos, de restricción de uvas, restricción de visitantes, toda la nueva bodega reordenando este patio. Vamos muy rápido, ¿eh? Ahí veis un poco, al fondo, la preexistencia, la otra preexistencia, que sería la era, y el nuevo edificio, que se coloca como una nave muy... Vamos, de unas proporciones muy longitudinales, pues, para, digamos, maximizar los metros cuadrados que nos permitían construir, y también las necesidades de los bodegueros. Se crean también las de la edificación de la derecha es existente, y las del fondo también son partes existentes, y, de alguna manera, queremos hacer, conectar lo antiguo con existente a partir de esta pérgola, en la que también se van manteniendo, pues, árboles que había en la parcela, y que conseguimos salvar durante toda la construcción, esas dos palmeas que es al principio, y estos cipreses. Aquí veis una... No, que además, el estar en el casco urbano y ser un inmueble protegido, pues, todos los... Teníamos unos condicionamientos estéticos, entre otras, pues, la cubierta de los aguas, utilizar materiales similares a los existentes, y cosas que, bueno... Sí, que a lo mejor no tenemos la libertad que no hay el dierto, y al final aquí estamos un poco más constreñidos por la propia normativa. En estas sonometrías se explica bastante claramente el programa, que es muy sencillo, de la bodega, toda la primera planta de depósitos, con un fondo pequeño de embotelladora que recuperábamos, que estaba en la pieza existente, y se convierte en almacén, entonces el trasiego se produce en ese patio nuevo que creamos. Bajando por esta cabeza, se llegaría a una pequeña sala de catas, también aquí la sala de catas es para muy poquitas personas, y enterrado nuevamente el programa de barricas, con lo cual aquí también, que era muy importante en Mallorca, porque la climatología todavía es más adversa en términos de calor frente al vino, era necesario, y aquí sí que, a pesar de estar enterrado, hubo que climatizar para garantizar la agrotermia necesaria. Esta es una imagen del exterior, vais viendo la planta un poco por donde se entra, cómo se produce esto, cómo se ata a lo existente, la planta, digamos, intermedia, que es como una mezanina de la sala de catas, que vuelca, se abre hacia la de barricas, que es la de interior, eso es cómo se va entrando, yo creo que ahora ya van. En este caso sí que las visitas, en este caso sí que es importante en esta bodega, las visitas, y entonces en ese sentido, si no estuvieron, que tenía que ser una bodega, que se pudiese visitar con facilidad. Entonces, esta cabeza de la nave, de nuevo, vuelve a ser un recorrido bastante, se pueden ver todas las etapas del vino, pues es un recorrido bastante independiente de la elaboración del vino. De la elaboración. De aquí, claro, bajando estas escaleras y estas, se llegaba a la sala de catas, que es una pequeñita que tiene un lucernario que baña con este mural que está hecho, y enfrente de ese mural, donde se abre la sala de catas, como decía Clara, para que las visitas, vamos, solo los enólogos y demás, bajasen a la sala de catas, a las barricas, pero todo el mundo pudiese visitarlo y ver las barricas. Aquí se ven unas fotos de las barricas, también todo construido con hormigón blanco y muy sencillo y con estructura que venía a dar un poco de ritmo a la profundidad de la sala y a ayudar a sustentar todo el peso de los depósitos, que era lo más pesado, que es lo más pesado entre las bodegas, y luego saliendo, bueno, este es como se estructura en la otra escenometría, y saliendo su relación con el campo que también, de alguna manera, la bodega, en un futuro, el desarrollo urbano llegaría a tocar esta parte de la bodega y entonces queríamos que con esta nueva pieza poder hacer como de un filtro una nueva fachada a la bodega antigua y que pudiese también entrarse por aquí. Yo creo que hay una imagen más y ya está. Perdonad que nos hemos extendido y además he ido yo contándolo más rápido y claro, sería mejor más tranquilamente. Bueno, eso es. Muy bien chicos, muchas gracias, soy muy fan totalmente de la familia Palacio y este Pétalos del Bierzo creo que es uno de los vinos con mejor relación calidad-precio que hay en el mercado y que ha subido el mercado del Bierzo. Desde luego los de la mejorada también he estado muy bien de relación y calidad que son muy ricos. Vamos a poner unos cinajes pero ya no nos da tiempo. Este empezó en el Priorat yo creo que su vino del Priorat es el mejor vino que he probado yo en mi vida pero bueno eso ya para ocasiones muy especiales. Sí, en el Bierzo tiene también la jarahona que también la ha recibido 100 puntos para que en el 2017 así que muy bien ahora cambiamos de de tercio y nos vamos con Juan y Marta de Viray Arquitectos con su bodega La Grajera La Grajera perdón y les doy paso para no quitar Ya está buenas tardes muchas gracias a quienes estáis al otro lado de la pantalla gracias a Darío me encanta que está aquí Carmen también por la invitación y bueno pues os contamos un poco que somos vamos a compartir pantalla y nosotros bueno sí bueno voy a pasar brevemente contando cosas que hemos hecho como una pequeña presentación del estudio para para continuar después con el proyecto de la bodega de La Grajera nosotros somos un estudio de arquitectura que empezó hace 20 años haciendo concursos y hacíamos concursos pues de proyectos de polideportivos teníamos bastante interés en cuidar siempre la incorporación en el paisaje del edificio empezamos a hacer edificios también educativos y bueno pues estuvimos durante los años que hemos hecho colegios e institutos hemos ido también explorando la importancia de los espacios en el acompañamiento en los procesos de aprendizaje de los niños y bueno pues hemos trabajado en España también tenemos algún proyecto en este caso en Gambia en una biblioteca en un colegio en el que ya seguimos explorando pues temas de libertad de movimiento en edificios educativos y bueno pues nos llevó también esta especialización a desarrollar a través de Parra Müller Arquitectura Maternidades junto con Ángela Müller pues proyectos de humanización de entornos sanitarios sobre todo de las maternidades y hemos trabajado mucho para cambiar los espacios en los que las mujeres damos a luz en España y bueno pues hemos transformado humanizando y creyendo en la importancia de los espacios como cuidadores de los procesos de la vida de nacer de aprender de incluso enfermar curar y morir y en ese sentido pues hemos hecho también en este y de disfrutar también y de disfrutar hemos hecho hemos terminado pues un hospital de día oncológico con una manera muy diferente de entender el espacio en el que se reciben terapias oncológicas pues basado mucho en el bienestar en el confort del usuario del paciente sus necesidades físicas y emocionales siempre proyectos relacionados con el exterior y con lo que aporta bueno pues el paisaje las vistas etc. Terminamos también ahora estamos haciendo un proyecto para mayores en los que incorporamos esta misma visión de la potencia que tiene el diseño para acompañar procesos y mejorarlos y generar bienestar y estamos pues trabajando en un proyecto que además incorpora como elemento constructivo la paja la paja de arroz en Valencia y bueno pues haciendo de la sostenibilidad y de la humanización pues el aimotiv de los espacios cuidadores o desarrollo y en esta en estos 20 años de trabajo hay un proyecto transversal que comienza como concurso como lo que hacíamos en los años 2000 2001 que era el proyecto de la bodega de la bodega mi hermana se casa y se va a Logroño que se me ha dicho bajo la familia yo estaba muy unida esto voy a contar una historia de estas historias paralelas a la arquitectura pero que dan contenido también un poco a lo que luego aparece las oportunidades que aparecen a nivel arquitectónico yo tenía una relación muy intensa con mi hermana y cuando se va a Logroño pues me pongo a buscar concursos en la zona de La Rioja y tal pues para ir a verla y encontramos un concurso de una bodega del gobierno de La Rioja una bodega institucional y bueno pues con esa pues no sé con esa frescura de estar empezando pues nos volvemos a proyectar una bodega sin haber sin tener ningún conocimiento del proceso vinícola y bueno lo primero es que analizando las bases pues vemos que los espacios venían en el programa funcional programa de superficies venía descrito en número de botellas de vino entonces era como ¿dónde están los metros cuadrados? pues ¿cuánto es una sala de depósitos para 500.000 botellas de vino tinto y 200.000 de vino blanco? ¿cómo se traduce? y ahí aparece pues lo que fue hacer el equipo que luego permitió que trabajésemos todos aprendiendo mucho más necesitábamos nos dimos cuenta que necesitábamos de un ingeniero que nos tradujase de una ingeniería que nos tradujase las botellas en metros cuadrados o metros cuadrados y contactamos con una ingeniería agrónoma de Fanclona además era muy curioso porque ellos estaban haciendo el mismo concurso y pensando que lo podían hacer desde su conocimiento puramente industrial y que nada más necesitaban los arquitectos pues para poner con ellos sus planos y en esa fusión de lo que nosotros necesitábamos conocer y lo que podíamos aportar lo que ellos de manera simétrica pues hicimos el concurso que lo ganamos en el año 2000 y que comenzaron las obras en 2009 con lo cual todo ese aprendizaje de obras del estudio que habíamos ido durante estos años haciendo colegios haciendo otros concursos nos permitió abordar el momento de la obra con una madurez que no hubiésemos tenido diez años antes y este es el proyecto de la bodega La Granjera a las afueras de Logroño que queríamos compartir con vosotros y bueno pues Juan si quieres comienza un poco a contar Bueno pues eso fue el resultado de un concurso y el programa es un poco especial porque es una es una bodega institucional es una cosa extraña no es una bodega de una empresa sino que es una bodega que está muy cerca de Logroño en el envase de La Granjera y que tiene pues tiene una finca enorme con un montón de de variedades de diendos muy antiguos y sobre todo una cantidad de variedades muy especiales y eso es lo que hizo que el gobierno pusiera esa esa bodega allí entonces por un lado está la bodega y luego pues hay una serie de edificios asociados relacionados con la con la investigación y luego pues aparte del programa vinícola totalmente dicho también hay una parte institucional y pues se utiliza pues con muchos cursos para para actividades culturales y demás pero bueno en un paisaje la verdad que verdaderamente increíble entonces bueno pues es un proyecto que lo que buscábamos un poco era buscar un equilibrio entre no hacer una arquitectura demasiado queríamos huir un poco del exilio mismo que encontrábamos en muchas goleas a veces en Rioja o sea y queríamos encontrar un equilibrio entre enterarnos en el paisaje y el y el carácter representativo que tenía y entonces pues siempre bueno pues tenemos una parte que está en contacto con la tierra y que queda enterrada en algunas partes y se me enterraran otras pues ese gran zócalopeteo que está hecha con la piedra arenisca que encuentras en las construcciones de bueno pues en la Rioja y en todo el valle del Ebro en Álava y en Navarra y entonces un poco pues lo que buscábamos también era pues una textura de la piedra que hubiese más que ver pues con los con las con los muros de contención que encuentras en la Rioja de los muros agrícolas más que con las construcciones de las edificaciones y y bueno pues ese tocalo que entra en contacto con el terreno también buscando como una escala más del una escala más del paisaje y bueno es muy importante también para nosotros entendemos que era muy importante la forma de llegar ¿no? entonces pues dejas la autopista y antes de llegar a la bodega pues pues vas siguiendo por una carretera más pequeña que te permite un poco bajar el el tempo ¿no? y hay una una pequeña colina que sube y que con una serie de un pequeño bosque que rodea un bosque que condiciona mucho la planta de de la implantación que hicimos precisamente para para respetar ese bosque existente creo que también nos oculta un poco todo y buscando bastante la 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 llegada ¿no? en este punto más alto pues la llegada y la vista un poco de intentando buscar la sorpresa y no sabes exactamente qué es lo que te vas a qué es lo que vas a encontrar ¿no? esto corresponde un poco a esa llegada desde desde el punto más alto ¿no? y en el que poco a poco se van ni siquiera cuando llegas vas viendo todas las vistas sino que esas vistas se van desvelando te va invitando a continuar y a ir progresivamente a ir descubriendo un poco todo ¿no? y vemos un poco esa conjunción de ese zócalo pétreo que está hecho con la fibra arenista y esa otra parte ese pabellón superior más ligero más más relacionado con el paisaje y que está hecho con unas piezas cerámicas y cristales ¿no? y que responde además a diferentes usos dentro de la bodega y y bueno pues esto es un poco el en la forma que tenía este perfil quebrado que tenía un poco todo bueno estas fotos son justo cuando vamos a la obra ahora luego en algunas otras fotos que veréis las plantas ya han crecido muchísimo entonces ese perfil quebrado un poco es el que respondía un poco a la huella del bosque existente ¿no? y aquí un poco el contraste que existe entre esas dos pieles ¿no? entre esos dos volúmenes entre la parte de la cerámica la fachada cerámica una fachada con una pieza cerámica un poco especial que luego podemos contar que enseñamos nosotros con Fabretón y la y los muros de piedra ¿no? con ese contraste entre lo entre lo pesado y lo y lo liger y aquí bueno se entiende aquí un poco el el volumen ¿no? y es decir pues todo el rato también integrándonos igual que las otras bodegas como veis luego en la sección pues también jugamos mucho para aprovechar el desnivel para aprovechar la gravedad para el llenado de depósitos y entonces pues está si es una bodega que aunque no tiene todo el rato visitas sí que está utilizada para que se puedan realizar visitas pues las visitas además son totalmente accesibles y visitas que no interrumpieran o que no interrumpieran con los procesos industriales ¿no? entonces lo mismo con el tema de agrícola pues está muy pensada las circulaciones para los tractores el suministro de la uva y además con formatos distintos de llegada de la uva en cajas o en remolques pues dependiendo del tipo de vino que estén haciendo porque otras cosas siempre están realizando muchas pruebas pues pues para poder ajustarse entonces bueno pues con mucho importancia de esos espacios peatonales y de esas plazas que van apareciendo y esos rincones que van permitiendo descubrir un poco la relación del edificio con el paisaje ¿no? bueno aquí vemos un poco ese perfil quebrado que tiene el edificio ¿no? los dos pabellones superiores con el bosque que rodea y envuelve a la bodega el bosquete en la ciudad sí no bueno no es tan bosquete y las circulaciones independientes pues para bueno pues para las etapas de vendimia y los vehículos los agrícolas y aprovechando también la sección para la entrada a una cota y la salida un poco pues aquí se ve un poco esa sección esquemática pues la llegada por arriba de la uva aprovechada por la gravedad y la salida en el último momento pues también del producto terminado y luego esta sección pues también es la sección y la alineación que tenemos que es muy buena bueno en el cronquist de arriba veis un poco el tema también de bueno respecto a una bodega convencional un pabellón que hay que remontar el vino pues en esta bodega pues podemos aprovechar la gravedad y la otra cosa también interesante es que bueno en la bodega siempre se producen gases durante la fermentación el tufo es peligroso y es un gas invisible bueno pues hay detectores extractores mecánicos pero lo ideal es que no sean necesarios el monóxido de carbono se comporta como se comporta pues casi como un líquido que pesa y la orientación y la ventilación adecuada pues al tener también la cuota más elevada para la carga de los camiones permite que prácticamente nunca se enciendan los extractores mecánicos bueno pues un poco aquí las secciones un poco que relacionan y que explican un poco también como la zona más protegida en las estrategias un poco bioclimáticas de aprovechar la zona donde está la zona de barricas pues con la zona que está más enterrada que está protegida todas las habitaciones de los laboratorios las oficinas están a sur que asumir que aprovechan las zonas de mayor luz y de mayor contacto con el paisaje y al mismo tiempo pues aíslan además al resto del edificio y bueno pues todo el rato también intentando controlar mucho pues tenemos acristalamientos y relaciones con el paisaje pero siempre caminándolo y teniendo muy en cuenta pues la protección solar y pues para obtener una relación adecuada y protegiendo adecuadamente bueno entonces nos vemos los neotermia las piezas las piezas de las cerámicas que desarrollamos que eran unas piezas que lo que buscábamos era que se pudiesen bueno os comentaré después y bueno pues esto es un poco la entrada la entrada un poco me dejas un poquito incorporar esta triple función que tenía que tiene esta bodega la función de producción que es el propio producto la función representativa porque era la bodega del gobierno institucional del gobierno de la Rioja que no tenía bodega y necesitaba un lugar en el que poder casi casi presumir ¿no? de que poder presumir y la función de investigación puesto que bueno pues que al ser una bodega no comercial y ser institucional pues pueden investigar y bueno pues dedicar recursos a al tema de de mejoras etcétera de la propia producción vinícola a nivel de investigación ¿no? Estos tres estos tres circuitos incluso y estos tres elementos tienen que convivir y conviven pues en circulaciones también en los propios volúmenes etcétera ahora quizá empezamos el viaje Sí entonces un poco pues el recorrido que planteábamos tanto para la UBA como para los visitantes pues es como un recorrido que va desde la luz a lo subterráneo ¿no? y entonces la cubierta un poco esa pendiente que tiene hacia abajo que nos va conduciendo hacia el interior pues también muestra un poco el bueno pues como el camino hacia la tierra y como vamos de la luz a lo subterráneo del calor al frío del ruido al silencio ¿no? un poco entonces los materiales empiezan a acompañarnos ¿no? pues entonces aquí tenemos una gran ventana que todavía es ¿por qué ha pasado? bueno que faltan algunos hemos intentado resumir tanto que hemos pasado bastante rápido pero bueno pues vamos haciendo un recorrido en el que vamos bajando hacia y en el que la cubierta sigue bajando y la luz cada vez va siendo más la luz natural que va llegando a la parte subterránea cada vez es más tenue ¿no? y bueno y un poco todo ese recorrido pues acaba en la sala de barricas hay recorridos alternativos en una sala de catas desde la que se observa la sala de barricas pues dependiendo del momento si la o se lo consideran adecuado pues no tienen por qué no tienen por qué las visitas entrar a la sala de barricas pueden disfrutarla desde la de la sala de catas o si pueden entrar entonces es como el corazón de la bonera tenemos pues lo mismo también una un ritmo de todo al final la imagen de el carácter de este espacio pues es un es muy aséptico es decir está el retro con unas tiras prefabricadas y con unos prefabricados de hormigón y con una iluminación muy simple al final pues pues conseguir solamente algunos acentos para señalar y siempre conjugando iluminaciones más de visita con otras iluminaciones industriales y en el que el protagonista es la la propia barrica esta sería la la sala de catas desde la que se puede se puede realizar distintos eventos y bueno ahí hay un pequeño lucernario en el que arroja es la única parte de luz natural que que entra entra una pequeña cantidad de luz natural pero muy pequeña para no para no molestar al y no no entorpecerlos en la luz en la en la zona de producción de las barricas y los botelleros también están incorporados relacionados con el espacio de barricas y bueno pues en la planta ya digo que vamos bastante rápido después de visitar un poco toda la zona de barricas se vuelve a subir por el al pabellón de arriba dejamos dejamos que dejamos un poco el mundo de lo subterráneo para volver al mundo de la relación con el con el paisaje con la luz y cambian los materiales ¿no? de los materiales más etreos y más más oscuros pues volvemos un poco a los materiales más ligeros a la madera al vidrio y sobre todo esa relación con el con el paisaje y bueno pues como los espacios para para disfrutar los más institucionales ¿no? los más los más relacionados con el paisaje pero sobre todo que permiten disfrutar de vino ¿no? en relaciones con el exterior y en relaciones con el exterior y con con el paisaje y con el edificio ¿no? y bueno hay algunas fotografías que me las he dejado pero como creo que es más importante que seamos breves ¿no? por ejemplo en estas aquí se ve un poco a lo mejor bueno la parte de arriba en muchas zonas hemos utilizado una celosía cerámica que permite la entrada de luz y una transparencia pero con un cierto grado de protección y la pieza cerámica que diseñamos con lo que nos permitía era poder cambiar poder dar una imagen uniforme al mismo tiempo que podíamos tener zonas transparentes o tan ligeras con el uso de esa celosía y otras zonas opacas con la con la con la y bueno y esto es un poco el resumen de esta bodega que la verdad es estamos muy contentos de pues así ya son terminamos la bodega en 2011 ya tiene más de años esta bodega está envejeciendo muy bien como el vino o sea los clientes nos siguen regalando vino cuando vamos a verles o sea están muy satisfechos con el trabajo también aquí es una cosa que reivindicamos y creo que de favor nos estoy preocupando ¿no? es el valor de construir bien las cosas ¿no? de pensar que los edificios son algo más que una fotografía ¿no? sino que van a permanecer y que van a estar y que van a tener una vida y que van a a sufrir con el con la vida útil del edificio y que es importante que puedan envejecer dignamente ¿no? como lo hacen los niños y de hecho nos ha pasado con este edificio con la bodega que se ha convertido en un edificio que no solo funciona como habíamos previsto sino que ha cogido vida propia y ahora bueno pues en este espacio en los espacios tanto interiores como exteriores pues se desarrollan un montón de de bueno de situaciones de ocio de la propia ciudad ha encontrado en la bodega la grajera un escenario o un un lugar ideal pues para para celebrar para reunirse para eventos culturales ¿no? y de repente pues nos enteramos que se ha dado un concierto en la pared de en esta pachada de la bodega ¿no? y de la madera que bien que sirva no solo para lo que lo que queríamos que fuese sino para mucho más este edificio nuestros hijos que terminan cogiendo vida propia y terminan pues independizándose y viviendo y viviendo sus propias historias sus propias aventuras ¿no? y es bonito ver que que el edificio pues va un poco más allá también ¿no? Sí, es bonito yo creo que que los que ocurran cosas en los espacios que ni siquiera habíamos imaginado ¿no? y eso es un poco también la potencia que tiene la la arquitectura y bueno yo creo que lo más interesante hemos contado un poco del edificio y lo más interesante es que aprovechemos un poco que estamos todos para 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 debatir y para aclararos un poco las dudas que tengáis a todos los 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 muchas gracias Muy bien chicos muchas gracias ahora voy a hacer así rápidamente unas preguntas y voy intercalando también las que nos hacen por el chat por ejemplo voy a empezar con Eduardo te voy a hacer mi pregunta y la del chat ¿vale? para comprimir la cosa preguntan por el chat si podías hablar un poco sobre el proceso de diseño de los lucernarios en la zona de barricas y yo te suelto mis preguntas así en plan yo he venido a hablar de mi libro ¿no? me ha gustado mucho la frase que he puesto en la entrada para anunciar el debate que era el vino es la única obra de arte que se puede beber ¿vale? y esto me enlaza un poco a lo que la lo que hemos hablado de de contenido y continente si la bodega es un una nave industrial ¿qué piensas sobre esa reflexión? ¿qué opináis? evidentemente que no es una nave industrial pero es una nave productiva ya si es industrial o no tiene muchas características más propias quizás de la industria no es un proceso plenamente artesanal vamos a decirlo pero desde luego la industria dice nosotros nosotros en el estudio decimos que es una industria agropecuaria más que agropecuaria es que tiene muchas particularidades pero tampoco sabe por qué quiero decir la producción de sidra por ejemplo es otro alcohol que también se produce de forma semiartesanal en unas zonas en otras zonas se produce de forma un poco más industrial pero hasta donde yo sé no tiene nada que ver con el mundo del vino el mundo del vino han dado un paso más adelante que era lo que yo trataba de manifestar con eso de imagen de marca influenciado sin duda por la experiencia de Burdeos por la experiencia de Napa Valley todos conocemos seguramente películas que se han rodado allí y entonces lo que se nota últimamente cada vez más empezando en La Rioja luego se ha trasladado quizás a Ribera de Duero y se sigue extendiendo por la geografía española por ejemplo en la zona del Vierto como han expresado antes Clara y Valerio digamos que se ve que la arquitectura es capaz de aportar valor al mundo del vino que no se trata simplemente de producirlo no se trata simplemente de ejecutar marciales que las hay obviamente y que todos los conocemos paseando por el paisaje pero empieza a haber empresas que intentan que el hacer su edificio iba a decir representativo a lo mejor no es la palabra pero digamos un edificio en el que ellos manifiesten puedan manifestar o puedan establecer también su identidad que es algo importante para ellos no sé si un poco responde a tu pregunta pero bueno es la idea que tenemos obviamente aquí no han salido en varias charlas que hemos dado sobre la bodega y tal sí que lo ponemos hay unos espacios de producción infraestructural de instalaciones de agua de utas de ventilaciones que desde luego se asemejan más a una producción industrial que una producción artesanal por eso te digo que está ahí a mitad de camino pero lo que sí que está muy claro es que si hoy hablamos de arquitectura y vino es porque las empresas han detectado que hacer un edificio con identidad y que les pueda que les pueda restar en cierta forma no solamente a través de la experiencia de gas y vino es importante ha sido una pregunta abierta así a todos ¿creéis que se difunde mejor la cultura del vino que la cultura arquitectónica? ¿cualquiera puede? sí no pues yo creo que todos consumimos arquitectura y todos consumimos vino y bueno pues además la idea es que se puedan disfrutar las dos cosas y cuando se disfrutan las dos cosas a la vez pues ya es la bomba pero yo sí creo que se difunde mejor la cultura del vino que la cultura arquitectónica en nuestro país la gente entiende mucho más la cultura del vino que la cultura arquitectónica en general es decir en general la sociedad no considera que no es consciente de lo que puede aportar la arquitectura en el día a día de las personas y lo ven como algo prescindible o como una cosa simplemente formal entonces yo creo que sí que podemos aprender bastante del esfuerzo que hacen muchas empresas muchos bodegueros y muchos enólogos por cómo difunden la cultura del vino porque sí que consiguen llegar a la sociedad mucho mejor a veces que nosotros los arquitectos sí yo creo que tiene muchas similitudes el mundo del vino con la arquitectura ¿no? porque al final sale un producto que entregas parte tuya ¿no? en el vino el heguero el propio nóligo en la arquitectura pues también por el estilo pero parece al final que el vino está mejor visto que la arquitectura o en determinadas circunstancias claro ¿cómo lo veis Clara y Valeria? No, Clara con su doble condición de bodeguera y arquitecta quizás para decir cómo lo veis yo la verdad que luego la cultura del vino el vino también luego cuesta mucho comercializarlo o sea que yo creo que también impone bastante el vino y mucha gente dice no, yo no entiendo de vino y bueno al final la arquitectura del vino pues las dos se disfrutan a veces sin sin saber que estás sin tener que ser un encendido ¿no? me parece no sé Sí, el mejor vino es el que se toma con amigos ¿no? ¿qué dicen? Y una duda que me surge también ¿teníais algún conocimiento previo? Clara lo ha comentado sí que por familia sí tenía algún conocimiento previo pero ¿teníais algún conocimiento del mundo vitivinícola este? antes de diseñar la bodega nosotros no nosotros no de hecho de hecho una de las primeras cosas bonitas que pasaron cuando ganamos el concurso es que la Consejería de Agricultura nos propuso un viaje de tres días de tres días para visitar las bodegas de las bodegas que querían que conociésemos para entender bien todo el proceso etcétera entonces lo primero fue un viaje maravilloso por las bodegas estupendas y era como qué buena manera de empezar este proyecto para que realmente no sabía pero bueno el concurso en realidad los ingenieros enseguida hicieron tenían un proyecto ya muy avanzado en el que tenían dos días todos los flujos muy claros de funcionamiento y demás y nosotros pues lo que fuimos una vez que entendimos con ellos cómo funcionaban tampoco tiene tanta complejidad pues lo que empezamos pues es a preguntarnos cómo podíamos colocar esos flujos y cómo podían relacionarse con el paisaje y con otro tipo de categorías que no eran solamente la productiva sin perderla nunca de vista pero bueno pues empezaban a aparecer otro tipo de categorías pues como la llegada la salida la estancia la exploración del paisaje o con la topografía bueno una serie de cosas o con los materiales o con las experiencias y entonces bueno pues un poco de ese acervo y de ese trabajo muy fluido y muy muy sí de equipo muy productivo y muy enriquecedor pues salió el resultado que tuvimos y consideramos que tanto ellos como nosotros somos autores del resultado final y nosotros en nuestro caso a pesar de que no se iba a hablar Eduardo no perdona no en nuestro caso a pesar de que Clara como decía ella había tenido un contacto con el vino yo no digamos el gusto de verlo pero no sabía nada de los procesos del vino más que por lo que hablábamos en el estudio y demás es verdad que hemos tenido como una suerte especial en el sentido de haber podido trabajar con Álvaro Palacios y con Ricardo Pérez Palacios mano a mano con esa parte de con Rafael Moneo en el proyecto porque en realidad algunas cosas que podías tomar como a priorísticas desde el punto de vista arquitectónico de cómo funcionan las cosas de repente te das cuenta de que que no son tan así y que además ellos tienen como su propia manera de cómo hacer funcionar las cosas que incluso corrigen hasta los propios ingenieros es decir entendían muy bien el lenguaje arquitectónico pero entendían y sabían mucho mejor de cómo querían la bodega de los propios ingenieros que los mejores ingenieros no pero es que la tecnología no 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 yo no quiero nada de tecnología yo lo que quiero es esto que a mí me funciona así que lo hemos ido haciendo desde siempre al vino el psicológico que la bodega está enterrada que esté como decía antes Clara en contacto con la tierra entonces hay cosas que sí te imaginas por lógica y la bodega en ese sentido del vierzo igual que también en en Mallorca que es una familia con quien hemos trabajado y unos bodegos muy pequeñitos ninguna de las dos son grandes digamos corporaciones o empresas o bodegas así sino has tratado no con un ente sino con una persona y con la persona que hace el vino además te ha permitido como tener un conocimiento como mucho más certero y por otra parte como particular de cada uno porque en el trabajo con Álvaro y con Ricardo y en el trabajo con con Bodega Rivas con con Xavier con Araceli con María Antonia que eran los dueños de la bodega pues cada uno tenía su su manera de hacer las cosas ¿no? entonces yo creo que eso también es una parte como bastante interesante de bueno que puede asemejarse a cualquier otro proyecto por ejemplo de una vivienda muy familiar que tienes que estar muy a mano con un cliente pero en este caso era curioso porque al final quien más sabe de la bodega es el propio nólogo es el propio bodeguero y es muy reacio a veces a que le puedas convencer tú de hacer ciertas cosas porque quiere que funcionen de una determinada manera y luego cuando estás ahí te das cuenta de por qué era esa manera y muchas veces esa manera es el hábito en el que hacen las cosas no es otra cosa si no es verdad nuestra experiencia es muy similar a la vuestra los que saben lo que quieren son ellos como lo quieren pero sin embargo yo sí que he detectado que valoran mucho las aportaciones que desde nuestro desde nuestro mundo arquitectónico podemos hacer como anécdotas quería contar que cuando planteamos los lucernarios en la sala de barricas estamos hablando del año 2003 todo el mundo sabía lo que era una sacera para ventilar se sabía que había que ventilar esos espacios se sabía que podía entrar un nidillo de luz pero cuando les planteamos inundar ese espacio de luz que hubiese enterrado automáticamente se emocionaron se emocionaron y empezaron a investigar y fueron ellos los que nos dicen ojo luz sí sol no en esa colaboración mutua digamos que preguntabas antes Darío por los lucernarios los lucernarios surgen de un trabajo integral entre enólogos en la gente de producción arquitectos ingenieros digamos que es un trabajo coral y el diseño definitivo acaba siendo responsabilidad un poco de todo quiero decir nos sentimos autores de esa bodega pero desde luego no en exclusiva y ha trabajado muchísima gente voy a plantear otra pregunta del público que está muy interesante a ver nos dice no sé quién la afirma la verdad porque no lo puedo leer no soy capaz bueno gracias por la pregunta que la haya hecho ves que me pone solo un símbolo dice estoy convencida de que como la agricultura la arquitectura requiere de un entendimiento de la topografía y la luz tal como ustedes lo han mostrado en cada uno de sus proyectos sin embargo ¿qué opinan sobre la consideración de los estímulos del gusto y el olfato para exaltar las percepciones de estos sentidos y crear escenarios sinestéticos sinestésicos etcétera etcétera un poco lo hablábamos el otro día con Ausi y Galvez la estructura somática ¿no? desde los sentidos y tal como veis ese tema respecto al vino bueno respecto al no no es que vamos es una cosa que teníamos así como hablar por contarlo porque es verdad que de otros proyectos no tanto a lo mejor de un restaurante y eso sí pero es que en una bodega cuando por ejemplo íbamos a Albirza a ver la bodega antigua de Álvaro y Ricardo es que ya desde el primer momento no es una cosa visual es una cosa mucho más olfativa o sea el olor a la humedad el olor al vino el olor los cambios de temperatura que los notas de estancias en estancias porque no todas las estancias tienen la misma gradación y tienen que estar de la misma manera iluminadas ¿no? entonces es verdad en ese sentido que un proyecto de una bodega no no atañe solo al sentido digamos de la vista en otras cosas en general la arquitectura no es solo el sentido vista pero los otros sentidos están mucho más presentes que a lo mejor en otro proyecto o de una manera mucho más naturalmente presentes porque están todos los procesos ahí desde ya digo los cambios de temperatura los cambios de de olor o sea entrar a una bodega tiene algo como de misterioso de algo de encanto ¿no? estás en contacto en las bodas enteras estás en contacto con la tierra estás en contacto muy con con cosas como muy muy primitivas de alguna manera sí yo también creo que o sea sin olvidar que el protagonista es el vino pero no percibes esa relación con la tierra ¿no? y con el vino con el olor no es lo mismo visitar la bodega pues cuando es vendimia el olor que broma de todo o ese tipo de cosas van cambiando o otras zonas en las que son las distintas zonas que tienes más relaciones con el paisaje pero sobre todo es verdad que tiene que ir mucho más allá del puro visualismo ¿no? es decir que sea una relación que se alimente a todo el cuerpo pero en el que el protagonista es el vino yo tampoco creo que tengamos que introducir más sentidos más allá de los que son las propias condiciones en las que se genera el vino son más que suficientes en ese sentido también me parece muy interesante siempre tenemos un poco siempre pensamos un poco cómo podría ser nuestra próxima bodega ¿no? porque es verdad que para nosotros fue un proceso muy largo en el que también o sea no nuestra sino la próxima la próxima bodega que hagamos bueno si es nuestra está bien y siempre pensamos nos interesa también mucho igual que en las bodegas el tema del terroir del terreno se intenta llevar a la máxima expresión creo que ahora mismo sería muy bonito el próximo edificio que hagamos de bodegas la idea que tenemos en la cabeza es cómo llevar a la máxima expresión ese terreno ese lugar intentar casi construir con lo que tengas en el sitio estábamos habiendo para hacer una bodega con tierra y con paja casi intentar utilizar las mismas materias igual que el vino se alimenta de la composición mineral y de la topografía y de la riqueza o de los macices de agua y de sol y de viento que tiene así que la bodega también sea el edificio sea un reflejo de eso y surja de eso eso es una de las cosas que nos de las intereses o de las intenciones que tenemos un poco en la cabeza porque entendemos que puede servir la arquitectura como caja de resonancia y amplificar las intenciones que tiene pero al final bueno tiene que ver con lo que ha estado contando Eduardo de presenciar la identidad de dar un valor y de enriquecer un poco la cultura de ese producto que se está generando con mucho esfuerzo porque en el fondo estás hablando de algo que pretende resumir en un momento en que degustas algo en la boca pues un montón de energías y de pozos del tiempo y de un espacio y de un lugar yo creo que ahí la arquitectura puede aportar mucho para transmitir eso bien chicos lo siento pero las exigencias del guión nos obligan a terminar ya se va a despedir Carmen de parte de todos y muchas gracias a los ponentes y a todos los que habéis venido muchas gracias bueno pues nada la verdad es que yo creo que ha sido una conversación bastante bastante interesante como tres puntos de vista bueno cuatro incluso porque canal simonio habéis dado dos puntos habéis hablado de dos bodegas y dos maneras de intervenir también en un espacio en un programa diferente así que no sé yo creo que ha sido un ratito bastante chulo lo colgaremos en colgaremos el vídeo en youtube muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado cosas algunas no han dado tiempo pero bueno al final el directo es así y nada pues os invitamos a ver todos los vídeos que tenemos ya subidos de debates de arquitectura ahí que la verdad es que han sido todos muy muy interesantes desde diferentes puntos de vista y nada pues agradecemos a los ponentes y a las más de 20 y tantas personas que ha visto por aquí y luego seguro que en youtube son muchísimas más así que nada hasta la próxima y a beber una copa de vino cuando se pueda hasta luego gracias 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 Gracias.